Susurro de amor Sintiendo el calor de tus manos En la danza de zaros y números Ilumina tu sonrisa Convierte mis versos en clichés Adora mis verbos perversos La poesía que fluye en mis venas Como tú, como mis letras El regreso se emprendió Entre el humo y el reflejo de un espejo gigante Los árboles nos protegen con su abrazo Mientras tus palabras se desvanecen en el aire Tus labios atravesaron las puertas del tiempo Ahora solo restan como anécdotas Como la poesía que fluye en mis venas Como las letras que derretean tu nombre La poesía que fluye en mis venas Como tú, como mis letras Bailamos juntos en el lienzo del cielo Bajo la mirada de las estrellas Nuestro amor entrelazado con un beso eterno Como una melodía que le suena en cada latido En cada mirada, en cada suspiro Encontramos refugio en nuestro universo Donde el tiempo se suspende Y solo existe el eco de nuestro amor Cada amanecer, cada anochecer Seguiremos escribiendo nuestra historia Con tintas de emociones y pasión Porque juntos somos poesía La más bella de las obras En la sinfonía eterna del universo Ilumina tu sonrisa Vuelves clichés a mis besos Adoras mis verbos perversos La poesía que atraviesa mis venas Como lo hacen mis letras Como lo haces tú Bailando juntos en el lienzo del cielo Entre las estrellas que nos observan Nuestro amor se entereza con un verso eterno Una melodía que le suena en cada latido En cada mirada, en cada suspiro Encontramos el refugio de nuestro universo Bailando en medio de las estrellas Así danzamos tú y yo Como dos almas entrelazadas Porque juntos somos poesía La más bella de las obras En la sinfonía del universo Una poesía eterna En la sinfonía del universo En la sinfonía del universo ¡Gracias! ¡Gracias!